Y hoy todo por ti No puedo dejar atrás lo que iba a pasar Hoy me tienes aquí Sin principio ni final Yo era extraño el clima de tu desnudez Juro como tú no hay otro igual Estoy a tus pies o acaso no lo ves Aunque quiera no puedo olvidar Tal vez no nacimos para estar los dos Créeme que me cuesta comprender Que ya no estarás a la puesta de sol Yo extrañando tu aroma mujer Yo sé no hay nadie más Que me haga sentir si solo tú Tienes algo especial Y me lo hará Y me lo hará Yo extraño el clima de tu desnudez